Bienvenidos amantes del cosmos, estamos en Elite Dangerous y bueno estoy cargando partida porque he tenido un problema de sonido, no sé por qué el micrófono carraspeaba que no veas, total creo que lo he solucionado así que estoy volviendo y si estoy en una nave nueva, esto es una Imperial Courier, exclusiva del Imperio, mirad qué chulada de nave, mirad qué chulada de nave gente, es un pasote, las naves del Imperio, las exclusivas del Imperio son súper chulas, no me jodáis, es una nave de lijera de multipropósito que sirve un poquito para todo, depende de la configuración que le montes, yo he montado una configuración más bien tirando a combate y la vamos a probar, simplemente, la he probado ya hace un momento y funciona, lo que pasa es que no lo estaba grabando y bueno, se oye fatal, así que luego voy a intentar hacer algo parecido, vamos allá, perdona, esperemos que se escuche bien esta vez. Vale, pues vamos allá, vamos a intentarlo, básicamente la tengo configurada para que sea un interceptor ligero efectivo, vale, no es una nave de combate digamos muy bestia, pero en principio debería de ser un interceptor, creo que está el sonido un poco alto, lo voy a bajar un poquito, disculpad, sonido, volumen, optimizar volumen de la música, no, yo quiero volumen general, así, no hay, no hay, optimizar, no hay, aumenta aún más, completo, pedito de jugar con un volumen alto, en alto acción normal, pedito de jugar con un volumen bajo, siempre hay detalles más silenciosos, lo voy a poner en nocturno, a ver qué es, nunca lo he probado, vamos a ver qué pasa, en plan niveles de volumen está igual, yo creo, yo diría que está igual, bueno, bueno, vamos a probarlo, Anaconda, Viper, Anaconda, Viper, el objetivo aquí consiste en buscar a alguien que no esté, que no esté limpio, que esté, que se ha buscado, que sea enemigo del imperio y comernos, comernos luego patatas, está limpio por ejemplo, nave de descenso federal, competente, es un enemigo un poco peligroso, buscado, además buscado, buscado y enemigo del imperio, me voy a intentar colocar detrás, ojito porque es competente, o sea, y es una nave grande, nos puede calentar y en el morro, ¿eh? Nos puede, no, yo creo que nos va a calentar, bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar y a ver qué pasa. Hacemos una interdicción, utilizamos el módulo de la interdicción para sacarlo de velocidad de crucero, vamos a defenderse, vamos a arslar y se ha facilitado, ¡vamos a llegar! Vamos a ir, vamos a ir, Addison! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me está tirando de todo el hijo de puta Se me ha tirado de todo el hijo de puta ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Madre de Dios bendito! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hombre! ¡Opa! Dame un respiro, dice el cabrón Has buscado por el imperio, chaval ¡Vamos con las hechas! ¡No tengo! Tengo contramedidas Bueno, pues funciona medianamente bien, ¿no? Vamos a saltar Yo creo, sinceramente, que el volumen está muy alto Lo voy a intentar arreglar, gente Porque me parece que no estáis oyendo una mierda Me parece, ¿eh? Me parece El rollo este nocturno, vamos a poner completo Permite jugar con volumen alto en altavoces grandes Potente Completo, vamos a poner Y no puedo bajar el volumen Así general, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerlo todo un poquito menos Todo, así en general Porque creo que está súper pasado de vueltas Creo, ¿eh? Pues vamos a probar Ahí estamos Yo creo que ahora Vamos a intentar un último Hay una Sidewinder Igual ahora hasta me he pasado de volumen, ¿no? A lo mejor lo he bajado demasiado Limpio Una Viper Este es enemigo, seguro De la Alianza Vamos a ver si nos deja Si nos da el culito Vale Nos quiere interceptar a nosotros Vamos a dejarnos Estoy intentando colocarse él detrás todo el rato Así que me da la sensación de que Venga Venga Me dejo Me dejo Adelante Soy una presa fácil Está uno 80, 50 No me hace No mientes Te pillé, chaval Te pillé, chaval Como te la he liado, ¿eh? Me parece que ahora me he quedado corto Bueno, no lo sé Estoy ya Estoy peleándome con los volúmenes Todo el rato Ya no sé ni cómo ponerlo Como quede, quedó, ¿eh, gente? Cuidado porque no tenemos contramedidas Le tenemos que bajar los escudos Le tenemos que hacer daño rápido оз methane Cuidado porque ya no no es Lo son intelectual Le tenemos que disparar los escudos Recordar los escudos Se hará un ejemplo motions de venta fiesta Gracias por ver el video. Es nuestro ya, no ha supuesto que se dispara. No ha supuesto que haya problema, ya está aquí la policía también. Vale, pues saltamos. ¿Cuánto dinero tenemos? Cobrado, a ver, cuarenta y pico mil. Bueno, pues worth yo creo, ¿no? Vamos a intentar, vamos, salte usted. Saltamos y ya está, nos vamos a la estación Zeldowich a reparar y todo eso. Y esto es la Courier. ¿Está viper? Limpio, vale, vale. Supongo que limpio también, ¿no? Sí. Nada, nada. Vale. Nos vamos a la estación. Vamos a la estación y poco más. Es bonita, eh, la jodida nave por dentro, eh, fijaos. Me encanta el diseño, el diseño de las naves imperiales me encanta. A ver si va a la tontería, me voy a pasar. El truco para entrar de cara, que esto es viejo ya, pero bueno, yo siempre os hablo como si fuera la primera vez que vierais el juego, eh. El truco para, para, digamos, salir de velocidad de crucero de cara a la puerta de la estación y no tengáis que estar dando vueltas, es tratar de entrar siempre desde el planeta hacia la estación. O sea, las estaciones siempre miran hacia los planetas a los que orbitan. Es que nos vamos a comer un poco la atracción del planeta. Vamos a ver, en teoría tenemos el planeta en el culo y por lo tanto entraríamos, eh, digamos, saldríamos de crucero. Aproximadamente en la puerta de la estación. Alguien o algún vecino está haciendo obras a las 4 de la tarde. Me parece todo muy respetuoso. Luego yo me pondré a dar gritos a las 4 de la mañana, a ver si a alguien le hace gracia. Vamos a ver, salimos y en principio, si no estamos en la cara a cara justa, estaremos cerquita. Bueno, ahí está la cara, no sé si la ves. Está ahí. O sea que, más o menos. Vamos a ir pidiendo. 2-1. Pues me gusta la Courier, no es una nave, ni es la mejor de nada, ni es bonita, las naves imperiales tienen un diseño parecido a este, es una cosa ligerita, mejor que la Viper para combate y ya te digo yo que es. Ahí está, ahora cobraríamos los bonos de las recompensas y repararíamos la nave, etc. Mirad que chulada de nave, no jodáis, es bonita, es un pasote, me encanta, me encanta, gente. Bueno, pues lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo, espero que se haya escuchado bien y dentro de lo que cabe, y nos vemos en el siguiente si queréis. Así que con esto me despido, adiós.